Cerrando al corredor, sin embargo le ganó 90 pies en esta ocasión, Chris Robertson. Está elevando, sólido el batazo de Lince, a Jardín Izquierdo Central, para atrás la pelota, para atrás la bola, para la calle John Lince. De dos carreras en la misma primera entrada, los mayos toman ventaja, el quinto cuadrangular del mes de enero para este pelotero. Durísimo, le da la bola y la hace viajar a Callejón Izquierdo Central y provoca la primera gran celebración arriba del tocado del equipo visitante. No se tenía la duda en torno a que la pelota iba a superar la barra, quizás la única duda hasta dónde iba a viajar el bombazo de John Lince. Hasta allá, la puso por todo Jardín Izquierdo cargado al central, no sabía que jamás iba a regresar la pelota. Ablazo de cuatro estaciones para John Lince.